y le decía de las senadoras que se solidientaron empecé a agradecer los favores que nos prodigue el señor presidente de la república para más o menos ahí equilibrar la cosa luego luego se pusieron de respondonas no pero él pidió que fueran 50 y 50 no ya cumplió y Peña Nieto mandó la iniciativa de ley por la cual establecería la paridad en las candidaturas y se cancelaría la posibilidad del fenómeno así llamado hace rato de las humanitas que ponen a una mujer de titular a una candidatura a diputado o senador y a un hombre de suplente y a la hora de renuncia y se la deja al señor que así se arreglaba entre los partidos y ya ve que los partidos tienen ahí sus ejemplos que aquí se eliminó con la reforma más obligado que el Instituto Estatal Electoral se opuso porque nuestra ley daba ahí cierta... de un proceso que le llamaba a una asamblea y un grupo de mujeres de Chihuahua y ya está llenando a Blanca Gámez y Graciela Ramos y tantrepanistas, terroristas y gente de la sociedad civil interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eso le dio palo, ¿verdad? O sea, bueno, primero el IFE validó lo que ya traía la ley electoral y en un acuerdo dijo, así se queda, ¿no? De hecho fue lo que impugnaron, ¿no? Pero el tribunal le dijo, no, no señor, tiene que cumplirle por eso hubo reacomodos y en la última hora la carrera va abajo, va arriba y todo y una de las cosas que se cuidó era justamente que no se hiciera esa trampa, ¿no? de que quedara una mujer pero que el suplente fuera hombre que lo votaran a que se le llama los Juanitos que fue una lucha democrática muy interesante en Chihuahua, admirable, ¿no? por muchas razones el fenómeno de las Juanitas viene de Juanito Sí, el que estuvo en... Delegado en Tapalapa En Tapalapa en que gana la... gana la candidata del PRD que no era la que debía ir Entonces, ah, sí, órale pues y el Juanito se va con el apoyo del PEG y gana la elección, ¿no? Sí, pero... La delegada tiene que renunciar No, el que renunciar es Juanito Sí, pero gana la elección Para que suba la delegada que quería el PEG por eso viene el nombre de las Juanitas Sí, pero... Aquel que renuncia... Era un hombre que renuncia para dejar a la mujer, ¿no? Exacto A la... ¿Qué? Brigada Burgada Burgada Entonces, era al revés pero adquiere otra significación por todas las mujeres Es que en ese tiempo, si usted recuerda se dieron muchas renuncias bueno, algunas renuncias de mujeres en el Congreso Para dejar al compadre que le dijeron y entonces de ahí salieron, bueno, las Juanitas Las Juanitas Juanitas, bueno, entonces... El fenómeno es al revés, ¿verdad? Es al revés Fue Juanito el que dejó su lugar para que una mujer fuera la que asumiera este caso Bueno, pues ahora en el Senado se sobrevivientaron las mujeres Resulta que como el presidente planteó esta iniciativa para establecer la paridad en las candidaturas a diputados y senadores de tal suerte que la mitad de las candidaturas indefectiblemente sean mujeres y llevando suplentes a mujeres para que no haya fucha y casi como quien dice le dijeron Sí, señor presidente Pero ¿Qué onda con el gabinete? Entonces nosotros en concordancia con esta determinación que viene y la saludamos y la recibimos y vamos a procesar pues queremos demandarle que la mitad de su gabinete sea ocupado por mujeres porque ahorita está nada más está Rosario Robles y Claudia Ruiz Maciel de turismo y pues nomás bueno siempre ponen ahí en el en el en el en el Bellas Artes bueno sí pero el gabinete es el gabinete ampliado ampliado entonces y se dijeron señor presidente sea congruente y dele a las mujeres la mitad de su gabinete y mire y no fue así como según la crónica que hace reforma se lanzaron allá las tribunas Laida Sanzoles que pues ya se sabe que ella es brava y le encanta el pleito ¿no? mientras no haya un juego pendiente ahí con la nieta de Tetrix ¿o qué jugaban? no sé qué jugaban ahí en línea este Laida ¿no? que es brava ya se sabe no senadora del movimiento ciudadano luego su padre un exgobernador y distinguido Pris Carlos Sanzoles Pérez ¿no? Pérez fue secretario en varias oportunidades está Laida que es del movimiento ciudadano ¿no? ella ha sido de todo también el PRD del PRI o sea mayormente su trayectoria la construyó en el PRI luego la senadora Angélica de la Peña del PRD también de la SOM más o menos por de la misma ¿no? dice que por qué pues nomás en las diputaciones le dijo le das la mano y te atracan al brazo que por qué nomás también en los gabinetes véngase de una vez la famosa paridad y luego la senadora parista Marta Gómez García también le dijo señor presidente pues qué pasa hay que predicar con el ejemplo no es textual no evidentemente estoy diciendo yo pero le recriminaron al jefe del ejecutivo o de congruencia para entrarle ahí ¿no? luego pues ya subieron allá a la tribuna una senadora de bueno Ana Gabriela Guevara también salió muy bien sí señor que nos dice que hemos avanzado mucho fíjese que doña Gabriela es un caso excepcional en el Senado con toda la experiencia que tiene y ella no preside la comisión del deporte preside la de asuntos fronterizos que bueno porque pues acá por Sonora y estuvo aquí entrenado aquí en Ciudad Juárez entonces algo le supo para ir a comprar y iba a las compras en la Falluca ¿no? muy seguramente ¿no? pero digo es de que se aproveche la exigencia de los diputados de los senadores y que con base a esos estén en la comisión no pues las quitaron porque toda la mafia de las asociaciones nacionales del deporte pues es puro macho varón tranza y marrullero ¿no? entonces no esta señora no la ponga porque no la alcanzamos además ¿no? sí bueno subieron ya después del PRI y del Verde a agradecer la posibilidad ya digo está muy bien eso en un país democrático no deberíamos estar discutiendo estas cosas pero bueno ya sabemos cómo está la situación en nuestro país y qué bien que protestan pero pues ya encarregados él es pues esa misma petición también la deberían hacer hacia el interior de sus propios partidos políticos justamente ayer casi todos los periódicos y los medios digitales reproducen una foto donde está toda la gente que está a cargo del pacto o de lo que queda del pacto por México ni una mujer puros hombres ¿no? porque es muy difícil ahí negociar con mujeres entonces pero y si hace usted un listado son muy pocas las mujeres que están dentro de los cargos definitorios públicos donde todo es real pues exacto o sea el mismo PRI bueno si ha habido mujeres que han dirigido al PRI pero ya hace mucho que eso ocurrió ¿no? desde María de los Ángeles Moreno Dulce María Sauri Leancho Beatriz Paredes Beatriz Paredes pero que también tenemos tres ¿no? o sea yo creo que los dedos de una mano sobran para ver qué mujer ha dirigido a un partidos políticos lo mismo trasladar al PAN por ejemplo bueno hoy mejor decir que todo por todos lados sí pero bueno parece que por lo menos se va a lanzar quién sabe si la se la dejen llegar entonces esta situación también debería trasladarse a los no solo al gabinete ¿no? que a mí me parece que los gabinetes deberían no ser conformados en base a cuotas de género sino en base ahí sí a la capacidad ¿no? y si en todos los puestos son puras mujeres las que tienen acreditada la capacidad para dirigir el municipio el estado o el país pues adelante ¿por qué las vamos a restringir a nada más la mitad y tener a la otra mitad de inútiles que no sirvan para nada o a la a la inversa ¿no? es distinta digamos ya en los procesos electorales porque me parece que son otra dinámica pero la alta política históricamente ha correspondido a las mujeres digo a los hombres a los hombres y se ha marginado a las mujeres total pero en la alta política donde se concentran los poderes se lo puede encontrar en la en la vida política pero está también en la economía en la academia en las iglesias en la industria militar donde quiera los mandones son puros hombres así es vamos a tener que ir un corte de relaciones es que además no se sabe en el signo de los tiempos si ya perdimos ya ganaron las mujeres ya 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 hay que entregar más vale entregar con tiempo y suavemente y pacíficamente una transición terza porque entre más nos opongamos va a ser más doloroso vengan los anuncios una pausa ya volvemos y lo diré